Con Matías Garrido, bueno, Mati, contento de renovar el vínculo con gimnasia, fue difícil, ¿te ilusionás con estar en esta segunda etapa? Sí, seguro, la verdad que estoy muy contento de haber renovado, bueno, es un año más para pelearla, para tratar de sumar, de que salgan las cosas bien y bueno, y que tengamos un gran año donde podamos hacer un buen torneo. ¿Cómo viviste el día a día, la espera, la posibilidad de contacto con los dirigentes principalmente y después con el cuerpo técnico? ¿Sabías que ibas a volver? ¿Eras consciente? Sí, de un primer momento yo hablé con el cuerpo técnico, bueno, la verdad que ellos siempre estuvieron muy al tanto de cómo estaba, de cómo iba sucediendo todo y bueno, gracias a ellos hicieron un esfuerzo para que yo esté acá, así que me brindaba mucha confianza y bueno, ahora uno espera devolverla dentro del campo de juego. Matías, quizás viste el análisis de una campaña que fue para el olvido para el gimnasio, vos vas a tener la chance de poder tener revancha, ¿no? Me imagino que ese va a ser el sentimiento con el cual vas a arrancar la pretemporada. Sí, no sé si revancha, yo creo que por ahí la campaña que se hizo ya está, ahora hay que pensar en lo que viene, en tratar de hacer un buen torneo y bueno, y sacar una buena cantidad de puntos que eso nos va a llevar a que nos dé tranquilidad y a estar quizás en los primeros puestos. Matías, imagino que ilusiona la cantidad de compañeros que están llegando nuevo y el equipo que se está formando, ¿no? Seguro, seguro, es todo nuevo, pero los compañeros que se están sumando, la verdad que tienen mucha experiencia, son grandes jugadores, así que bueno, trataremos de armar un buen grupo acá en la pretemporada para después en la cancha que se vea reflejado eso y que nos vamos conociendo de a poco, ¿no? Físicamente arregladas a pleno, al 100% para las órdenes de Marión. Sí, de los trabajos que estoy haciendo lo hice muy bien, lo que sí voy progresivamente por el hecho de que vengo de una operación, así que la vamos llevando a poco, pero la verdad que me siento muy bien y bueno, de la pierna estoy muy bien también.